chicos qué tal bueno acá a ver son las 4 de la tarde y a 50 kilómetros 40 50 kilómetros del hotel más o menos y decidí para gracia ya un ratito que venía mirando al costado del camino dije bueno en algún momento voy a voy a parar porque esta es una zona estoy a 50 40 50 kilómetros de pamplona donde voy a quedarme hoy y está mi reina y esta es una zona de viñedos los vengo viendo desde hace ya muchísimos kilómetros de acá acá se produce un vino espectacular en esta zona y allá atrás voy a salir así la luz gana un poquitito si se ven se ven los viñedos así es al costado de la ruta todo el tiempo recién me pare acá hay uno muy cerquita lo tengo a 10 15 metros a volar el dron ahí son unos vuelitos rasantes me saqué unas fotos entre entre las uvas y me llamó la atención a ver allá arriba y este es el paisaje con que me voy encontrando todo el tiempo por lo menos lo que ya hice entre españa y portugal son diferentes zonas o sea he pasado más hacia el sur este por por plantaciones de olivo y ahora me toca la vida y estos como digo estos pueblitos muy chiquititos muy bonitos que se ven desde la carretera como digo bueno allá hay una bodega ahí atrás hay una pequeña bodega que se ve que es la que produce digamos que todas estas plantaciones son de ellos es chiquita pero se ve interesante bonita y acá me encontré también con el mojón citó que ven ahí me voy a acercar un poquito más el mojón citó que indica a los peregrinos de compostela cuál es la huella por dónde tienen que ir acá se ve este caminito que por momentos se acerca más a la carretera incluso me he llegado a encontrar ahora con algunos que van caminando mil kilómetros algunos los hacen en un promedio más o menos de un mes y bueno estas son las bellezas que yo les dije que venía a buscar se acuerdan cuando les comenté también el tema de google map de quitar la opción que dice carreteras de cuotas carreteras autovías carreteras de cuotas para que me vaya atrayendo por estos lugares a veces si la carretera está cerca pero no dejamos de ver este tipo de cosas que son bellísimos las encontramos todo el tiempo al costado del camino dejar pasar el camioncito para que nos deje hablar y bueno chicos este son las curiosidades las cosas que me gusta compartir con ustedes para que lo vayan pensando es este son bellezas diferentes méxico tiene lo suyo latinoamérica tiene lo suyo esto es europa este de acá se rueda muy tranquilo pero es muy bonito y nos encontramos también con estas cosas vamos a ver qué tal está si podemos llegar este que vale la pena entonces a lo mejor digo no 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 pueden hacer un mes dos meses pero si una semana 10 días 10 días está muy bien se puede rentar una motito pueden tener ahí unos ahorros venir y este y alquilarla y hacerse solos en pareja o con amigos este tipo de recorridos que es impresionante es inolvidable la verdad increíble increíble chicos así que ojalá que les sirva que les guste les mando un abrazo nos vemos en otro videito chau